A ver, puede que estemos ante el vídeo que tiene más intro que vídeo Entonces voy a ser breve, si eres nuevo en el canal y quieres pasar directamente a la acción Y saltarte esta puta eternidad, vale, te habré dejado algo en pantalla, o unos capítulos, o algo para que saltes directamente a la carrera Por si no te interesa esta mierda A esto seguido te puedes hacer una paja y dejarte la próstata como un calcetín dado a la vuelta No tengo absolutamente ningún problema, dale caño, disfruta No obstante, si eres recurrente en el canal, he de reconocer que... Diría que no voy a decir algo demasiado importante, pero que cojones, lo es, lo es Chicos, necesito hablar con vosotros, vale Intro seria, intro seria por primera vez en muchísimo tiempo Pero es que, de verdad, es que necesito vuestra ayuda y vuestro consejo y lo digo completamente en serio Hay varios temas que quiero tocar El primero es que odio estancarme Sé que estáis en un vídeo de Gran Turismo y que es el alma mater del canal Y por supuesto voy a seguir subiéndolo, me encanta Pero sabéis que a diferencia de otros youtubers, me gusta variar mi contenido y salir cada 6 meses a la calle Y grabar un vídeo de otra índole, IRL He tenido la oportunidad gracias a Youtube y gracias a los patrocinadores de grabar vídeos cojonudos Joder, como cuando hicimos lo de la Copa Saxo, he podido comprar recientemente una moto que ya haremos vídeo de ello Pero es más, me ha apuntado al carné de moto Que de los nervios que tengo con el tema del examen ese de equilibrista que tengo que hacer No he dormido bien, he tenido pesadillas, estoy un poquitín jodidillo últimamente, vale No, no voy a mentir, ¿pa' qué? Entonces, me gusta la variedad de contenidos, muy similar a lo que se hace en el SimRacing en el Youtube americano, ¿no? En el Youtube inglés, donde tenemos a gente como Jimmy Broden, que joder, se ha podido montar un MX-5 para tandas Se ha comprado un Supra, ha hecho vídeos con Herreyaris, con Skylines SuperGT por contraparte igual, ha grabado vídeos en el Extreme E Ha podido ir incluso a JazzMarine a probar el nuevo circuito Bueno, lo hizo cuando estaba todo... A donde quiero llegar es a que algo hago mal Hago algo mal Lo principal es que, lógicamente, el CPM en España no es el CPM que hay en otros países Obviamente, esta gente gana muchísimo más dinero que yo porque al hablar inglés Las empresas se interesan mucho más por publicitarse en tu vídeo En resumen, que si quiero grabar contenido como ellos y hacer esas cosas, porque a mí me encantaría Necesito una agencia, necesito más dinero Y no, 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 no quiero que cojáis la tarjeta de crédito de vuestros padres Y si... ¡Venga ahí! Había suscripciones de Twitch como si fuesen cromos de Yu-Gi-Oh No, nenes, me debo a vosotros y me siento muy afortunado de estar aquí El dinero no os lo quiero sacar a vosotros Se lo quiero sacar a empresas que se quieran publicitar aquí Que es uno de los grandes problemas que tengo con los directos Que estoy pensando en pasarme a hacer los directos a YouTube en vez de en Twitch Porque no, no, o sea, tengo un síndrome del hombre de paja, de las pajas No sé cómo se llamaba ese síndrome por el cual no te consideras digno de tu propio personaje Ni de lo que genera Pero no me parece ni medio normal que yo abra un directo en Twitch Y tenga ahí 800.000 millones de suscripciones No me gusta, no me siento cómodo, no os voy a mentir Pero eso no quita que no note un impacto gordo en mi economía Entonces, si quiero no estancarme en este mundillo Y grabar contenido mejor O por lo menos más variado, de mayor nivel Hay que cambiar algo Nenes, en todo este tiempo que yo no lo haya dicho Incluso me han llegado ofertas para ser piloto Sí, 100% real Y no he podido aceptarlas porque no tenía dinero Un añito de piloto te puede salir por 100.000 pavos Y había empresas que estaban dispuestas a poner Casi la totalidad del importe Pero es que un importe que sea superior a 100 euros 1.000 euros Es demasiado para mí Hace que sea deficitario No gano por vídeo 200 euros Ni mucho menos 1.000 Un vídeo bueno sí puede llegar a cifras de 200 euros Pero no malo puede llegar a, qué sé yo, 50 euros Más lo que te retienen A 100, tal, bla, bla, bla Sí, hay que hacer carteras, lo sé Entonces, sumado al gran cambio del canal Con el nuevo simulador Que creo que ya lo tengo terminado He estado pensando en hacer algo Pero quería pediros primero vuestro permiso Porque si a mí me quedéis simplemente aquí sentado Jugando a videojuegos y ya está eternamente No tengo ningún problema con ello No es lo que yo quiero Pero insisto, me debo a vosotros La cuestión es que ha venido una agencia ¿Vale? Bueno, no es exactamente una agencia Pero no puedo desvelar detalles Porque, hola, por las cosas que estoy diciendo aquí No quiero acabar en prisión La cuestión es que me gustó mucho la experiencia que viví con Forzilla ¿No? Colaborando para el tema del Fiat Rally Star Lógicamente ya finalizó El Fiat Rally Star acabó Perdí No hice vídeo por diversos motivos Pero bueno, que ya está Y hace poco vino una agencia Han venido muchas agencias Desde que estoy medianamente bueno en YouTube ¿No? Cuando eres un fracasado de mierda A nadie le interesa Pero, ah, ahora la cosa cambia Ah, han venido muchas agencias con el paso del tiempo Agencias con youtubers extremadamente grandes Elite, ¿vale? Podéis pensar en el youtuber que queráis Su agencia ha venido a pedirme que entrase Y me he fijado en que la inmensa mayoría de creadores de contenido Entran en una agencia Porque al parecer es una muy buena manera de gestionar Todas las movidas de YouTube Que te tienen la cabeza taladrada No permitiéndote dormir por la noche Que es lo que vosotros no veis en vídeos Las agencias además son Colaboradoras con marcas y patrocinadores Y te consiguen muchos patrocinios Y muchas excusas para grabar vídeos De hecho, si mal no recuerdo Ese vídeo del Xtreme y de Super GT Creo, deduzco Que vino a raíz de su agencia Entonces, ¿por qué no estoy en una? Esta agencia además me ha prometido Que no tengo que cambiar absolutamente nada de mi contenido Cero Además me lo han dicho Me han dicho No nos interesas Por lo que eres y lo que has conseguido Si lo cambiamos No nos sirves, joder Me ayudarían a gestionar algunas cosas del canal Me ayudarían a montar un overlay guapo Así como otras cosas Y conseguirían patrocinadores Con pasta para mejores vídeos El problema Es que sabéis que el tema de los patrocinadores Me pone los pelos de punta Lo cual es sinónico Porque en su día Hice esto mismo Cuando me salió la oferta De patrocinar Instagaming Que sabéis que eres meme del caray Y nos encanta Tus juegos de pez Pero por aquel entonces Yo estaba muy rayado Diciendo Joder, es que voy a meter un patrocinador aquí El canal va a dejar de ser tan underground Y sin embargo Accedisteis por unanimidad A aceptar el patrocinio Y gracias a ello Me pude comprar un car Me he podido comprar una moto Que todavía no os he enseñado Así como muchas otras cosas Sin necesidad de depender De que vosotros me donéis dinero en redes Es maravilloso Joder Mendigar dinero en redes Es una sensación patética Desagradable En parte por eso siempre he preferido La creación de contenido en YouTube Antes que los directos El tema es que la entrada en la agencia Implicaría tener patrocinadores Que a lo mejor son un poco No sé si la palabra era Endógenos, exógenos Digamos, ajenos al mundillo Yo ahora mismo os vendo claves de juegos Es cojonudo Este es un canal de gameplays Pero ¿Y si viniese una tienda de Yo qué sé Ropa? Una tienda de ropa O criptos Criptomonedas Yo no tendría absolutamente Ningún problema Los NFTs es otra historia Pero vamos a ver Que si la gente quiere convertir Sus euros a Bitcoin O quiere comprarse una chaqueta De tal marca tal Vale, yo la promociono sin problema Al fin y al cabo Eso nos va a dar para mejores vídeos Pero ¿Vosotros qué? ¿Creéis que os jodería mucho La experiencia en el canal y tal? Porque he de reconocer Que siempre he basado la publicidad En este canal En Solo publicitar lo que yo consumo Lo que yo compraría Vease Heroína Pero la idea de publicitar Cosas que yo no consumo Ay Entiendo que Joder es legal obviamente Si tú quieres pagar a alguien Por mostrar en su espacio Un anuncio tuyo Es lógico Lo hacen Todos los grandes canales Del mundo Donut Media por ejemplo Driver61 Siempre te ponen un anuncio Que siempre es diferente Pueden ser auriculares Pueden ser millones de cosas Letyshops Con todo este rollo Spinecar Tuber Viajuner Es normal En realidad la publicidad Es que da mucho dinero chicos Es que no me extraña Que la gente tenga que utilizarla Es que he estado viendo Otros canales Y su principal fuente de ingresos Son las promociones Entonces ¿A dónde quiero llegar con esto? Si queremos Dar un último empujón A este canal Después de la enorme inyección De dinero que le he metido A este setup Que me ha costado ya Veintipico mil pavos Creo que me parece Muy buena idea Intentar entrar en esta agencia Además me respetan un montón Tengo conocidos Que están ahí dentro Sé que las cosas funcionan bien Me respetan Me ayudarían un montonazo Me vendría bastante bien Y ganaría más dinero No cambiaría absolutamente Nada del canal No tengáis miedo No se me privaría De decir nada en los vídeos Ni cosas por el estilo Y creo que sería Una buena manera de poner O por lo menos apostar A que el sim racing En España y Latinoamérica Se va a poner al nivel Del sim racing En Estados Unidos Es como una muy buena oportunidad Pero lógicamente Vídeos de mayor calidad Requieren una mayor inversión Y por lo tanto Que yo genere más dinero Porque por desgracia Esto es mi trabajo No es una ONG Y cada centavo Que he ganado en este canal Lo he reinvertido en el canal No me le gastan copas No me le gastan porros Coño Preguntadle a mi madre Tiene tres patinetes Y tres motos Ahí fuera Os puedo asegurar Que estoy muy lejos De ser un ahorrador Yo me debo a vosotros Insisto Así que con esto Zanjo el largometraje Nenes creo que voy a dejar Una votación En el comentario fijado Abajo Con sobre si queréis El gran cambio en el canal Que Ria no es un gran cambio Solo es que entren nuevos sponsors Ya me entendéis Profesionalizar esto un poco más Para tener mejores vídeos Y más variados O si me quedo como estoy Insisto Votad con total sinceridad Yo no tendría por qué estar Preguntándoos esto Podría coger y hacerlo Pum y meter los anuncios 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 Y ganar pasta Pasta Y olvidarme del tema Y a tomar por culo Pero no Soy quien soy Y lo que soy Gracias a vosotros No voy a engañar a nadie Y por lo tanto Necesito vuestra opinión Es cierto que hay veces En las que el creador de contenido Tiene que tirar del carro Y decir Chicos aunque no os apetezca esto Venga Dadme una oportunidad Vamos a hacerlo Como cuando cambio las cámaras Provo nuevos overlays Etcétera Pero en esto Mandáis vosotros No yo Así que os voy a dejar La encuesta de abajo Sobre si queréis El gran cambio en el canal O no ¿Vale? Y nada Creo que llevo ya como 10 minutos de dentro Pero no queda más corta De lo que me esperaba Y vamos a darle caña Al gran turismo A ver que tenemos para hoy Muchas gracias por haberme escuchado Y lo que os digo También podéis dejar en comentarios Que cojones hago con el tema De los directos Tío Porque quiero A lo mejor vuelvo a Youtube No es coña No es coña Porque es donde se gana dinero Por anuncios No por donaciones Odio ganar dinero con donaciones No quiero vuestro dinero Quiero que me idéis a generarlo Así no os cuesta nada ¿Entiendes? Pero bueno Venga Vamos a darle caña Nenes Por cierto Como además Entre este micrófono y el otro Hay una diferencia de ruido La verdad que necesito Un interludio Para cambiar de escena Antes de pasar Directamente al gameplay Así que Tus juegos de PC Más baratos en No espera No Esta era la del alien Me he rayado Perdonad Cansado de que jueguen Con tus sentimientos Pues ponte tú también a jugar Gracias a las claves Que venden en Instagaming Ya os recomendaba Incluso antes de Unirme al programa de afiliados Así que Enlaces en la descripción Nenes Trial Mountain Come Así es nenes Estuve jugando Un ratito solo Hasta que me tocó Un Silvia del día Del mercado No lo que coño fuese Y ya me entraron ganas De suicidarme completamente Así que para eso Para fustigarme y torturarme Directamente fui al online Donde me saltó el vídeo De siempre de iniciación Ese como de sportmanship Que me tiene un poco quemado La verdad Es un poco intrusivo No sé si os pasará a vosotros Pero a mí me recuerda Un poquito a Buscáis un teclado mecánico Para gamers Pues me la suda Compra en Instagram En fin Para las combinaciones de hoy La verdad que íbamos Bastante bien servidos Con un Nürburgring GP Que lo dejaré para otro vídeo Trial Mountain Circuit Grupo 4 Y Kyoto Driving Park Yamagiwa Más el profesor de Karate Kid Ha sido una combinación Bastante polémica Porque al parecer Los usuarios están aprovechando Los pianos y cosas Por el estilo Para tener un agarre extra Y ha sido algo Bastante criticado Por lo que esa combinación He decidido dejarla Para otro momento Además es algo Interesante Porque es algo que hacía yo En Dragon Trail En Gran Turismo Sport Y siempre os lo decía Y os decía Joder yo Noto como que el coche Se agarra al piano Creo que es como un exploit De agarre Y parece que se confirma Y que sigue presente En Gran Turismo 7 Pero bueno En cualquier caso Nada más empezar el juego Me hice un pequeño troleado Puto porque me fui a los marcadores Por supuesto no tengo amigos Y cuando fui a los top tiempos Nos encontramos una vez más Una copa monomarca Para mi sorpresa Esto luego en la práctica No sería así Como podemos ver Todo el mundo está utilizando El Nissan GTR Y como podéis ver Pues lo primero que hice Como podéis ver con el eye tracker Que muchos preguntáis que es En la casita ese moradito magenta Miro los LEDs Para saber en que momento Puedo cambiar de marcha En el punto de mayor potencia óptima Es lo primero que hay que hacer Con el coche Para saber Bueno para no perder tiempo Donde no debes Voy testando los límites de pista Para saber Donde me va a caer pena de muerte Donde van a mandar a la guillotina Y pim Vale parece que lo vamos encontrando Poco a poco Y nos metemos a la carrera Salida lanzada Donde la primera puta Nos la encontramos Gran Turismo Pero desde cuando Se empieza en una curva En primera O sea porque no me obligas A arrancar el coche Empujando como si fuese un caceta Me lo pondrías más fácil Pero mal que el coche Extracción total Como hubiera dicho Brea En uno de sus vídeos Porque es que madre mía Pero nada más Empezaron Ya me empezaron a enseñar Que aquí la peña iba a dar guerra Esta era mi carrera de calentamiento Como podemos ver Estamos luchando contra Letal Kaka Que un mierdas no sé Pero si resultó ser bastante letal Porque tenía alguna Que otra maniobra Un poquito cuestionable Y empecé a ver Que a la gente le iba a molar El chapa chapa También en esta combinación Y de hecho hasta tal punto En el que Esto no lo había visto en mi vida Vale Que un rival tenga tanto miedo A su otro rival Que se espere y diga Cómete tú el marrón Hemos tenido un toque Ah, mejor me dejo Ala Cómete tú el marrón Cómete tú el marrón Que a mí me da miedo Vas a morir A veces a los que van a morir Te saludan Absurdo Luego también tuve maniobras espectaculares Como este 3-wide Donde como podéis ver Me meto entre medias De manera muy optimista Y lejos de intentar hacer Un take down psicológico Como ha hecho Letal Kaka Intento hacer un take down psicológico Pasivo No activo Presiono a este tío Y le obligo a frenar tarde Quedándome por aquí con el interior Haciéndole frenar En una línea demasiado recta Cuando habría que diagonalizar más Se va largo Y bueno Con esta posición Después de un 3-wide Pues la verdad que La verdad que Me la jalo un poco Pero también tuve maniobras No tan espectaculares Sé que siempre que veis un vídeo mío Gano, soy la polla Tanto contentos Pero fijaros la maniobra Que me hizo el Menda este Que no me esperaba En la última vuelta En la última curva Fijaros como larga la trazada Y para cuando quiero cerrar el interior Él ya está dentro No me lo espero La verdad que le felicito desde aquí Porque la verdad que me robó la cartera Completamente Para que veáis que yo también Cometo errores Joder De todas formas intenté Seguir mejorando mis tiempos Y cuando me sentí cómodo Seguí participando en carreras Y lo cierto es que Nada más empezar Hamilton wins La verdad que El asunto había cambiado bastante Y no hacía más que ganar Así que llegó la hora De cambiar de cuenta Y nada A pegarme con los mayores Desde mi cuenta principal Intenté hacer un tiempo de quali Pero no me dio tiempo Porque estuve copiando Las trazadas de los mejores jugadores del mundo Que adivina qué Eran muy parecidas a las mías Sabéis que no suele ocurrir eso Siempre suelo encontrar Algún tipo de truco en la vuelta Alguna cosa que ellos hacen Que yo no Pero no era el caso Así que llegamos a la primera carrera Para hoy Porque os he traído dos Esta es un no quali challenge Vale Y luego os he traído una En la que sí que califique Creo que es un formato Bastante interesante Que podría traeros más A partir de ahora Hacer dos carreras Si son carreras cortitas Traer un no quali challenge Y traer también Una carrera completamente normal Con quali Sea lo que Dios quiera Así por variar un poco La verdad que esta combinación Me da un poquitín de mal rollo Tíos Porque trae al momento Eres un circuito de mi infancia Y el concepto de Rodar en él De manera competitiva Me ponía de los putos nervios Porque es como Ay Si te encuentras tus peluches De animales De pequeño Y te masturbas furiosamente Encima de ellos Cual furro No Son cosas de tu infancia No están para eso Pero la amor de Dios Evoluciona furro cabrón Entonces me da un poquitín De mal rollo Porque es un circuito Al que le tengo mucho cariño Y no sé que tal Iba a recepcionar esto De hacer competitivo Un pedacito de mi infancia Y me daba bastante miedo Pero independientemente de ello Quise hacer la prueba Y me puse manos A la obra Y chicos La verdad que di Con la mejor combinación Que he probado en toda mi vida En gran turismo Es espectacular Lo divertido que puede ser Este circuito Con estos coches Le sientan como un puto guante De látex A la prostata de tu tío Te lo juro Además el GTR Y yo sobre todo Destaco bastante En esta zona inicial Donde prácticamente Me ha cedido la posición El otro español Deduzco que un poco por miedo Debía conocerme Y diría Hostia con este no quiero problemas Que me exponen YouTube Y me cancelan Bueno en realidad soy yo El que tiene que tener miedo Por esas cosas Pero bueno Espero que esté disfrutando Como siempre de la multicámara Siempre me curro mucho Estas carreras y tal Y siempre me furro mucho Estas carreras Y la siguiente ya vais a flipar Porque vamos a tener una cámara más Pero bueno independientemente de ello Me aprovecho del error Que ha cometido La persona de delante Intento adelantarle Teniendo en cuenta Que esto era Mi primera hora jugando O sea no había cual Y no había Me había echado Creo que tres carreras O así Y esta podía ser la cuarta La otra además En la otra licencia Así que todavía tenía que aprenderme El circuito No sé cómo es este nuevo Trail Monday Que sabéis que ha cambiado Un poco con respecto A la versión de Playstation 2 De los viejos Gran Turismo Y tal Estos planos cinemáticos Son preciosos Pero bueno Pues sí aparte Nada más Ayer del túnel Salía a la caza de Batman Tenía el nombre El venda Así que salí a su caza Es un poco irónico ¿No? Esta vez es Batman El perseguido Que va a ser ajusticiado Un saludo desde aquí A Batman Batman ha sido Un niño malo Batman Vas a ser castigado Bueno Que la cuestión Que me ponga a perseguirle Luego hablaremos un poco De las trazadas Que utilizo en este circuito Porque de verdad Que se me ha dado Muy bien el circuito El rendimiento Que estaba teniendo Para la poca práctica Que llevaba Os aseguro que no es normal Creo que este circuito Se me da también Como el mítico Sukuba De hecho aquí fijaros Como voy aprovechando Mejor los pianos Me agarro mejor Sé cuando hay que acelerar Y no tardo En meter el coche A Batman Por aquí Un interiorazo Digo Oye muchachos Soy un poco más rápido Puede que te aproveches De esta situación Me voy largo Y le cierro El interior Al igual que me ha hecho El otro personaje En la otra carrera Un poco que Aprendí a la lección La aplico en otra persona Y a las que Que la vayan copiando También por ahí Así que bueno El siguiente objetivo a superar Pues quien va a ser Superado 70 Que la verdad que Cuando veo que es italiano No es racismo Es estadística Me sube el pulso Me sube el pulso Porque ya sabéis que Suelo tener muchísimos roces Con italianos Por algún motivo Llevan la competición En las venas Son muy puretas Muy chapados a la antigua Y siempre suele haber Contacto chapa chapa Y demás Entonces ya voy un poco Acojoladito Pero bueno Se quita de encima el francés Así que Voy a porneo Pero rápidamente Empiezan a tener un rifirrafe Y intercambian Posiciones Lo cual me permite Alcanzarles Mucho más rápido De lo que el curso natural De la carrera Me habría permitido Superado hace una salida Bastante mala De esta curva Por ir por el interior No puede traccionar demasiado bien A pesar de que va en un coche De tracción total Y me tiene que cerrar el interior En esta curva Y es donde comienza Nuestra lucha De hecho aquí Le pego un pequeño golpe Ragueo Porque casi 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 Le robo el interior Pero bueno No pasa nada Porque inmediatamente Ya después de esta curva Se nota que yo tengo Un poco más de nivel Y que lo tengo bastante fácil Para adelantarle Que bonitos son los skyline Por cierto En el túnel Con esas luces redondas Que tienen todos los skyline Que por cierto Una de las pocas cosas Que se le pidió Al diseño de este skyline R35 Bueno Nissan GTR Técnicamente no skyline Era que compartiese Los faros redondos Que han tenido Todos los skyline A lo largo de su historia Y bueno Aquí tengo el exterior Así que intento Alargar la frenada Para cerrarle la trazada Más tarde Pero no es suficiente Y él me consigue el interior Y me lo gana Perfectamente Limpiamente Eso ha sido una jugada Perfectamente legal De todas formas Me está haciendo ya Mucho tapón Me estoy poniendo nervioso Así que intento también Alargar una trazada Después de esta curva Porque sé que inmediatamente Tienes que girar el coche de derechas Así que si yo no lo giro Le robo el interior De la siguiente curva Pero no está contento con ello Y me golpea Me intenta echar fuera Y acaba pues eso Con una pequeña dosis de karma ¡Hala! Valeriana Muchacho Ha sido superado No había ningún motivo Para luchar esa posición Y mucho menos de esa manera Pero bueno Ya no ocurre prácticamente Nada en esta carrera Hasta la última vuelta Así que vamos a avanzar Hasta ese momento En el que ya estamos pegados A Neo Si no das like al vídeo Te rompo el craneo At least I tried Entiendo Bueno Acabo de justificar un dislike Más que un like Pero bueno Este momento de la carrera Es muy importante Porque como podéis ver El récord lo tiene Liam El liante Quedaros con ese nombre Porque va a ser muy importante Para la siguiente carrera Y yo cruzo la meta Y ¡Pum! Ahí lo tenéis Récord de vuelta La verdad que esto me puso muy contento Y me hizo entender Que para la siguiente carrera Tenía que hacer quali Porque tenía potencial De ganar esta carrera Era la persona Que más rápido estaba rodando En pista en ese momento Y aquí poco más se podía hacer Las posiciones que estaba pescando Ya ni siquiera eran de batalla real Bueno si eran de batalla real Pero de otras personas Que se estaban dando de hostias Fijaros como el pobre chaval este Pierde el control de su Subaru Y acaba en box Este Bueno Y con una manchita marrón En los boxers Pero Así que en realidad En esta carrera Ya poco más se puede hacer Lucho en posición contra Neo Pero bueno Tenemos un gran resultado Finalizando en novena posición Habiendo salido últimos Claramente Ya le había pillado el truco A esta combinación Cosa que no me esperaba Porque apenas llevaba tiempo jugando Me adapté muy bien A trial mountain Y le encontré bastante rápido El puntillo Así que el siguiente gran paso Era hacer una buena vuelta De quali Flipad con esto Llevaba más o menos Cinco carreras Tal vez Con esta Y no había hecho tiempo De quali Así que Me animé a intentarlo Como podéis ver De hecho me quedé sin batería En la cámara Mejor que quedarse Sin batería en el pulsómetro ¿No? Quiere el coche con techo solar O con desfibrilador En fin En cualquier caso Os voy a traer una pequeña guía ¿Vale? De lo que fue esta vuelta Porque es de lo mejor que he hecho en mi vida chicos Dada las circunstancias Con la ínfima cantidad de práctica Y sin haber jugado a trial mountain En mi puta vida Prácticamente Por lo menos en esta versión de Gran Turismo 7 En estas primeras curvas Tenemos que levantar un poquitín el acelerador Y tocar un poco el freno Aquí morder todo lo que podemos Sin que nos penalicen Aquí levantar un poco Y acelerar a tope Porque en cuanto el coche apoya Agarra bastante Y ya sabéis que el que ahora apoya Lo folla Aquí frenamos un pelín antes de la sombra Si hemos llegado a la velocidad suficiente Aceleramos aquí a mitad de curva A tope Enganchando en el interior Nos abrimos todo lo que podamos Frenamos un pelín antes de la señal Bajamos dos marchas Y aquí hay que entrar bastante más rápido Se puede entrar más rápido Subiendo directamente a tercer Pero yo no tengo huevos Porque muy rápido nos subimos al piano Pasamos lo más cerca posible a la izquierda Bajamos una marcha Nos quedamos pegados al interior No nos abrimos todo lo que podamos Nos abrimos apenas la línea intermedia En cuanto llegamos al túnel Cambiamos de peso el vehículo hacia la izquierda Nos enganchamos al interior De la curva que está más peraltado Salimos lo más rápido que podamos Aprovechando todo el espacio Y llegamos a la sección del túnel ¿Hace falta que os diga Que aquí tenéis que tener El puto coche recto? Me hace ilusión esta vuelta La verdad porque me quedó Muy, 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 muy bien No es ningún récord del mundo No, ni remotamente No esperéis eso Pero sabéis que además Estoy utilizando la cámara interior Lo cual me enfea un poco Así que frenamos aquí Antes de llegar a la señal Eso es O incluso pasándola un pelín Vamos soltando el freno Progresivamente Y según nos acercamos al punto medio De la curva Soltamos freno Y aceleramos a tope De hecho habéis visto el pequeño fallo Que hemos tenido con el volante ahí Con el coche se comprime La rueda roza con el guardabarros Y ¡clac! Ahora vamos a ver que en efecto Ahí termina de girar el volante Resulta que es un problema Con las alturas del vehículo Que bueno Que por defecto pues Hacer estas cosas Pero bueno Si subimos el vehículo no pasa nada Frenamos aquí Antes de que termine el cambio de rasante Para aprovechar un poquitín Que la suspensión en compresión Yendo hacia arriba La gravedad nos ayuda a frenar Nos abrimos todo lo que podamos aquí Nos pegamos hacia la derecha De manera inmediata Antes de comprimir el coche Giramos Porque vamos a tener ese pequeño problema De que el vehículo va a rozar Mordemos el piano lo que podamos Sin paralización Nos abrimos Todo lo que podamos Y llegamos a la curva En la que aprendí un poquito De los mejores Porque esta era la que peor Se me daba La que más se me atragantaba Y es que resulta que hay que bajar a primera Bajas a primera Y haces que el coche patine Acereras a tope Mira hemos vuelto a tener ahí Ese pequeño error de guardabarros Y si aceleras a tope en primera El coche rota Gira mejor Es un coche pesado Este GTR le cuesta girar Así que lo patinas Y tiras hacia la recta Estaba muy contento aquí Fijaros que tiempazo chicos Tuve que activar la cámara del Camerache Para grabarme la cámara ¡POM! 58.3 Con muy poca práctica chicos Esto es un puto tiempazo Os lo puedo asegurar De hecho si vamos a los leaderboards Vais a ver que el récord del mundo Si me lo recuerdo Estaba en 57.3 Estábamos a un segundo Ahí lo tenéis 57.3 A un segundo del récord del mundo A 6 décimas del top 10 mundial Claramente tenía un puto ritmazo De locos Así que seguí Praticando en algunas carreras De hecho en alguna me saludó Bueno ¿Para qué os voy a decir? Nada ¡Ese Francis Koch! Dicho el Spronchedar Llegamos a esta carrera En la que sí que había calificado Salgo desde la poli Tenemos a Liam Al liante del que os he hablado antes La verdad que ahora Estoy intentando practicar Un poquitín con el tema del pulso Para empezar las carreras De manera más relajada Y me encantaría demostrarlo Pero me temo que en esa carrera Me estaba subiendo el pulso Porque no me detectaba el pulsómetro Y me estaba quedando sin batería En todas las cosas Porque no había cargado Bien antes de grabar Así que me fallaba el pulsómetro Me voy a quedar sin batería En la cámara Lo siento nenes Es lo que hay Intentaré que no se repita Pero bueno Aquí tenéis la multicámara Me lo he currado bastante Tenéis como podéis ver La cámara normal del juego La cámara de repetición Y la cámara de Liam Su cámara on board En el Subaru ¡Comienza la carrera! Era bastante interesante Ver que Liam Estaba utilizando el Subaru En lugar del Nissan GTR Que es el coche en teoría Más fuerte para esta combinación Del Subaru Lo que puedo decir Es que creo que frena mejor Pero en este primer sector Es más lento Pero el Liam Antes de luego Era un tío bastante más consistente Que yo Se notaba que llevaba ya Unas cuantas carreras A lo largo de la semana No olvidemos que estoy grabando Esto un viernes Y esta combinación Lleva desde el lunes Entonces la peña Pues comete muchos menos errores Que yo Y en este primer sector Que es donde el GTR Está bastante más fuerte Pues me recorta toda La ventaja que le tengo que meter Porque El Subaru Tiene una mayor punta Tiene una mayor punta Tiene un buen Glande El Subaru Y en línea recta Yo creo que por No por más potencia Tal vez por menos aerodinámica Tiene una mayor velocidad punta Y la verdad Que es bastante complicado Seguirle incluso con rebufo Entonces es importante llegar A la recta Del circuito de Trial Mountain Con una distancia considerable Con respecto al Subaru Para que no te recorte Cosa que no consigo Como podéis ver Como ya os he mencionado El Subaru Tiene una mayor velocidad punta Pero en el primer sector Es más lento Es más lento Además como podéis ver Liam tiene una penalización Ahora mismo Así que no voy demasiado nervioso Si me quita la posición Va a tener que pagar Una penalización de medio segundo Que es más o menos Un segundo en la práctica Pero independientemente de ello Mi objetivo es que no me adelante Antes de la zona de penalización Así que aquí alargo la trazada Me dejo un poco el apex Porque sé que es un buen punto En el que me podría intentar adelantar Si él alarga la frenada Pero no ocurre absolutamente nada Y seguimos como si nada La verdad que parece Que la carrera la tengo Completamente ganada Desde el principio Y solo tengo que esperar A que le caiga la penalización Se vaya a la zona de rebufo Para tenerlo todo hecho De hecho como podéis ver Ahora mismo estoy haciendo el tapón Porque insisto En este sector parece ser Que el Subaru Es un poco más revirado Apoya mejor Va todo el rato Haciendo mamagos de adelantarme Porque va bastante más rápido que yo Este último sector Es un sector en el que el Subaru Yo lo noto más fuerte La verdad En el primer sector El GTR lo destroza Pero de hecho aquí fijaros Que él apura un poco más la frenada que yo Me pienso que me va a adelantar E incluso me da un toquecito Y bueno pues gracias a ello Pues me adelanta Me aparto también un poco de la trazada Al fin y al cabo La carrera la penalización Hemos perdido bastante más tiempo Del que me gustaría con esta maniobra Pero bueno da igual Se aparta de la trayectoria Un jugador limpio Un jugador Estos son cosas que pasan Nada que lamentar No estoy enfadado Se aparta Apaga la penalización Y recupero mi posición Volvemos al liderazgo Sin embargo yo no estoy cómodo Porque sé que Liam es Complicadito de llevar Porque es un tío Que tenía un ritmo De verdad que era muy bueno Me deshago en elogios En ese sentido Porque el tío era consistente De cojones Puede que yo fuese más rápido en Quali Pero este tío Tenía kilómetros Tras de sí Y yo estaba cometiendo muchos errores Me estaba yendo largo En las curvas No era capaz de alejarme de él Pero por mi culpa Ya ni siquiera porque Él fuese muy bueno Sino porque yo estaba pecando De falta de consistencia Y de nada te sirve ser rápido En una vuelta Si no vas a ser rápido Las otras tres Entonces como podéis ver Aquí ya me he recortado Bastante distancia Y la gran cagada viene ahora Cuando peco de optimista En el interior de esta curva Ahí tenéis ¡Pum! Golpeo Clipeo el interior de la curva Me escupo un poco al exterior Y para cuando llegamos a la recta Pues yo prácticamente A mí ya me va a dar algo Porque he perdido toda la distancia Y tengo un coche Que es más rápido que el mío Detrás y con rebufo Sé que es un rival escurridizo Así que tomo la decisión De cerrarle el interior En esta curva Creo que si me gana el interior Ya tiene completamente ganada la posición Y no me beneficia en este sector Porque además me va a adelantar Y se va a alejar Que es lo último que necesitamos Así que le cierro el interior En esta zona de aquí Confiando en que él va a intentar Frenar pronto Y hacerme un lacito Así que yo freno Lo más tarde que puedo Sin pasarme Para bloquearle la trazada A mitad de curva Lo cual Queda demostrado que funciona Y seguimos Estamos en territorio Comanche Estas curvas lían La saciedad de putos locos De putos locos Entonces Nada más llegar a esta zona Él la verdad que está bastante listo Yo freno un poco tarde Estoy intentando que no me tire el coche De ninguna manera Y aquí no tracciono tan bien Como él me hace el amago De ir por el exterior Y en el último momento Cambia de posición Y como podéis ver Lijote Lijote Tampoco me lo esperaba Sale traccionado también mejor Que el GTR La verdad que el coche Es más rápido y tracciona mejor Yo creo el Subaru Pero él me roba la cartera De manera completamente legal Ahí Y me hace un adelantamiento La verdad de los que duelen No de los que hieren a tu hombría Pero me adelanta de manera limpia Sin la verdad que el tío Lo estaba haciendo muy bien Y yo me estaba poniendo Muy nerviosito Y quería devolvérselo un poco Cansado de quejone con tus sentimientos Pues sí Un poco Así que quería compartirle Un poquitín Mi frustración Y me pongo las pilas Ahora que ya tengo una referencia Delante Es más fácil llevar El coche Y ser más competitivo Cuando tienes una liebre delante Persiguiendo siempre Es más rápido Y si no fíjate en MotoGP Fijaros como le recorto En este primer sector Es de locos Como lo hace el GTR Cuando vas avispado Le intento meter el coche Por aquí por el interior Pero él cierra Y tenemos un pequeño toque La verdad que por mi parte Fue un poco optimista De ese intento de adelantamiento Pero bueno Nada que lamentar No ha dado ningún golpe No pasa nada Lo intentaremos en otro momento Tengo que adelantarle Porque los siguientes sectores Son los suyos Y si me adelanta Se va a poder alejar Casi con total seguridad Aquí le hago el amago De tirarle el coche Pero él frena pronto Y me hace un lacito Esto si es ataque a la hombría Esto si es Hola de aquí a la vasectomía Este hombre no lleva unos dados Colgando del parabrisas Lleva mis testículos Ahora mismo Me ha humillado Pero afortunadamente Le consigo recortar un poquito En la siguiente curva Y además esta Lo están empezando a trazar Bastante bien Muy muy pegado al interior A la arenilla Aprovechando completamente El camber que hay Me recuerda al rally De Gales Es lo que me gusta De Trial Mountain Que es como un rally Con tanta subida Tanta bajada Con tanto cambio de dirección Rápido Con tanto sobreviraje Era una superficie Muy muy divertida Que se me daba Muy bien por eso Porque me recordaba Al rally de Gales En el que tienes que aprovechar Mucho las punetillas Porque digamos que el circuito Tiene forma de barriga Pero bueno Aquí consigo no alejarme demasiado Gracias al rebufo que me da El GTR sigue siendo más rápido Que el impresa Con rebufo Y además a él Le veo un poco dubitativo Porque ya se estaba perdiendo Algunas trazadas Y digo ¡Ja ja! El veneno ya está inyectado Este tío está nervioso Así que creo que puedo Intentar forzarle A cometer algún tipo de error Lo siguiente que tengo que hacer Simplemente es Minimizar daños Permanecer en este sector Que beneficia más a Liam Lo más pegado posible a él Para en el siguiente sector Poder intentar adelantarle Siempre amenazándome Enseñando el coche Para que no pueda hacer Las trazadas óptimas Y que pierda tiempo Con respecto a lo que sería Su sector óptimo Y como podéis ver Está funcionando en relativa medida Porque Liam Si bien no lo está haciendo mal del todo Si se está dejando un pelín Los ápices de las curvas Lo justo como para no poder alejarse De mí Tiene constantemente Un miedo presente Está mirando más el retrovisor Que el parabrisas del coche Y eso es algo que jamás Debes hacer Nene Te desconcentra muchísimo Ese es uno de los grandes beneficios De tener el radar En Gran Turismo 7 Y en Gran Turismo Sport Que simplemente Con una miradita Una ojeda y abajo A la derecha Puedes saber si alguien Te está tirando el coche o no Y cambiar de trazada En el último momento O cosas por el estilo Pero fijaros lo que le recorto En esta zona En la zona de la montaña rosa De Trail Mountain En donde está la verdadera Mountain Es una locura En curva de alta velocidad Yo creo que el GTR Tiene menos velocidad punta Porque tiene más aerodinámica Y es una locura Lo que puedes recortar En curvas de alta velocidad Fijaos como yo puedo tirar el coche Y tengo agarre Y él no Fijaos que aquí ya estoy Para tirarle el coche completamente Le hago la mano De que lo voy a hacer Pero en el último momento Me corto Intentando ponerle Un poquitín nervioso Viendo si puedo forzarle A cometer algún tipo de error Se lo estoy diciendo Le estoy mintiendo Le estoy diciendo Mira muchacho Te voy a llevar puesto Te voy a matar Soy el jugador De gran turismo promedio Me da igual En que momento estemos En cualquier momento Te voy a hacer un interiorazo Y te voy a matar Así que si quieres ganar esta carrera Me vas a tener que pagar Con la misma moneda Salgo de esta curva De putos locos Fijaos que es algo más rápido Que la empresa Y ocurre el jugadón Liam me cierra el interior Momento de alta tensión No me quiere dejar el interior No quiere que le tire el coche Y digo Vale Pues si tú te pides el interior Yo me pido No el exterior El punto medio Y le estrangulo Y le estrangulo Y le estrangulo Sé que él quiere ir a la derecha Pero no le voy a dejar ir a la derecha Yo me voy a ir a la derecha En el último momento Confiando en que el nervioso Se va a ir largo Freno en mi punto Él se va a largo Y le hago este precioso Láfito Donde recupero Mi hombría Mis testículos Y todo lo que hacía falta Pero no cantemos victoria Porque el Liam ahora mismo Está en su sector Y no debería costarle Tirarme el coche En ninguna curva Por si ese adelantamiento Le ha parecido algo Polémico Intrusivo Tal vez incluso ilegal Sin embargo Él está ya completamente atacado Y en esta curva Ataca demasiado el piano Por lo cual le cae Una penalización de medio Segundo Lo cual ya prácticamente Confirma mi victoria Solo tengo que sobrevivir A las últimas curvas Donde tengo un poco de miedo De que me tire el coche Pero vamos Yo voy confiado No pienso ir remotamente Que esté enfadado Pienso que ha sido una carrera Muy divertida Con un tío Que de hecho Había pilotado Había conducido Con mayor nivel que yo Pero bueno Vamos aquí a la recta de meta Donde activo la cámara Para celebrarlo Un poquitín Dado que los míos Habían quedado sin batería Y por fin conseguimos Una ansiada victoria No sé si mi primera victoria En Gran Turismo 7 En Top Split Pero bueno Aquí lo tenemos Victoria chicos Por fin Que contento Que cansado Estaba después de esta carrera La verdad que fue muy mental De todas formas La polémica no acabó aquí Porque por desgracia Me llamó Sucio Dijo que era un piloto sucio Por desgracia Lo cual me decepcionó Bastante No me esperaba leer algo así Porque yo me lo había pasado muy bien Y de hecho Él me había ganado Muchas otras carreras Así que le intenté decir Venga tío Pero si ha estado genial Me dice que no había necesidad De lanzarme hacia él Bueno Eso lo dictará él No había necesidad De adelantarte muchacho O sea que Que es esto Un trenecito Hay que batallar Es lo que hay Y me acusa De haberle golpeado El vehículo a propósito Echándole hacia el interior De la curva Esta maniobra Lógicamente La vamos a repasar Ahora mismo A cámara lenta A ver que opináis Yo lo veo bastante claro A la izquierda está A la derecha estoy yo Él gira su volante Hacia la derecha Intenta sobrepasar La mitad de la carretera Me golpea Me va golpeando Progresivamente hacia la derecha Yo estoy en posición Estoy estrangulándole No tengo por qué irme a la derecha Independiente de que Se acerque una curva No Lo siento Estoy en mi sitio No tengo por qué cedértelo Y claro Para cuando yo estoy A la mitad derecha Él va todavía por la mitad Entonces alarga demasiado la frenada Está distraído Se pierde el puto de frenada Y se va largo Esto es un take down psicológico De toda la puta vida Y ahora le hago el lacito Y le adelanto No veo absolutamente Ninguna acción ilegal Para qué os voy a mentir Chicos Yo lo veo bastante claro En fin No sé qué opináis vosotros Pero yo la verdad Que lo vi bastante claro Si quieres el privilegio De quedarte al interior de una curva Te vas a quedar al interior de la curva No pero es que no había necesidad De que me cerra Sí, sí la había Es una carrera Obviamente hay necesidad De joderte la vida Y putearte Está dentro de normativa Es una técnica como muy avanzada El tema del estrangulamiento Para en el último momento Echarte a la derecha Obviamente No puedes golpear Y echar a tu rival Pero si no le quieres ceder el espacio Ah, tú estás en tu sitio No pasa nada Está realizando un adelantamiento Esos adelantamientos No se ven muy a menudo Este es bueno Estrangulamiento Porque lo que va a ocurrir Es que o el rival Se va a perder la referencia de frenada Y se va a ir largo O se va a ir largo Por el simple hecho Que va a frenar en línea recta Cuando está acostumbrado A frenar más en diagonal Donde recorres más metros Por lo tanto puedes frenar más tarde O lo va a hacer bien Pero desde el interior Va a tener que parar Mucho el coche Para ir por el interior De la curva Y tú vas a hacerlo por el exterior Recorriendo más metros Pero a una velocidad Mucho más alta Así que le vas a adelantar Por el exterior Un estrangulamiento De verdad que te da la puta vida Bueno, en este sentido En el otro te la quito You know the drill Pero bueno, bien, bien Espero que hayáis disfrutado del vídeo No quiero alargarlo mucho más ¿Vale? Porque es un vídeo muy interesante La combinación de Trailer Mountain Es espectacular Yo creo que es la carrera Más divertida En mis carnes No sé si visualmente Como espectador Habrá sido tan interesante Pero yo en mis carnes Lo estaba viendo Diciendo Madre mía Como estoy conduciendo Voy volado Me encanta este circuito Es increíble Muy de rally Insisto El grupo 4 Le sienta como un guante La verdad que han hecho Un gran turismo Uy, un gran turismo Un gran trabajo Los de gran turismo Con este nuevo Trailer Mountain Y la verdad que la sensación Ha sido bastante buena Porque tenía miedo De estar cargándome Un pedazo de mi infancia Y creo que Trailer Mountain Le tengo más cariño Que hace años ahora Muy buen circuito Muy divertido Para esto está Gran Turismo No importa que los coches Sean ficticios Que los circuitos sean ficticios Creo que Da igual Lo importante es que la competición Es real, joder Pero bueno, neres Recordad que os voy a dejar abajo En los comentarios El tema de la encuesta Sobre el gran cambio del canal Que para mí es muy importante Este gran cambio Implicaría Por supuesto que viniesen Nuevos sponsors Como ya os he dicho Unos más endógenos Otros más exógenos Merchandising Que si criptos Que si supercoches De verdad, de todo Hasta equipos de Formula 1 Es que podría haber De todo Pero en serio Ya he tenido muchas ofertas Así que Dejádmelas por ahí Vale, en los comentarios También lo que queráis El canal no va a cambiar Absolutamente nada Simplemente os estoy dando La oportunidad de dar Un siguiente gran paso Si queréis Y si no, no pasa Absolutamente nada Aquí mandamos todos Vale Otro youtuber haría Lo que le saliese De los huevos Pero insisto Yo me debo a vosotros Así que Os doy la oportunidad De mantener las cosas O cambiarlas Siempre que hemos cambiado Las cosas Nos ha ido bien Eso es cierto Y yo Estoy a favor de cambiar las cosas Pero si que estoy a lo que No os voy a mentir Que me da un poquito de miedo El Meter anuncios de cosas Que no vendo Meter anuncios de cosas Un poquito más polémicas Tal vez habría que meter Algún disclaimer Con algunos patrocinadores Por ejemplo Si me patrocinase Bacardi O bueno Una marca de bebidas alcohólicas Habría que poner Se recomienda un consumo responsable Pero si que me da miedo Que se me cancele A lo mejor Pongo un anuncio de Bacardi Y dice Pero que estás promoviendo El alcoholismo Pero que coño dices Pongo uno de cripto Pero es que estás promoviendo El cripto crash Y todos a tomar por culo Y que los chavales Tengan un chuta de dopamina Como con el tema de las apuestas Y es lo último Que quiero Yo de verdad Que le intento dar la concepción De Robin Hood Pillo el dinero De los de arriba Y bueno Me lo quedo yo Pero hago vídeos para vosotros Así que en serio Si lo que queréis Es que yo me sienta más cómodo Lo que quiero Es que estéis bien Y prefiero No quitaros el dinero A vosotros chicos No olvidéis hablar tampoco Por los comentarios De que os parece la idea De que me pase a Youtube Dicen que Youtube Está creando Una nueva plataforma De streaming Y que van a pegarle fuerte A Twitch La verdad que Lo desconozco Pero yo me sentiría Más cómodo Obteniendo prácticamente Todos mis ingresos A partir de anuncios Soy lo suficientemente grande Como para ganarme la vida así Sin necesitar que Vosotros os gastéis un centavo A partir de ahora Los centavos que os gastéis Serán para no ver anuncios ¿Entendéis? Pero bueno nenes Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Ha sido bastante largo Espero que lo hayáis disfrutado Y bueno No alargo más la penitencia Disfruten del Soma de hoy Voy a empezar a grabar ya el siguiente Nenes Como siempre Un abrazo muy fuerte Beso de la bodea frijoles Como siempre Es ahí nadie Nenes Bueno nenes Os dejo por aquí A Heiki El alien de Air Racing Bailante No parlante Mira como baila Toma baile El Fortnite Cojones Soy yo contigo En fin nenes Si os ha gustado Si no os ha disgustado Más bien el vídeo Dadle a like Dadle a like Suscríbete Para más contenido así Y bueno En la descripción Tienes una serie De enlaces de interés Que no apoya No folla Así que tienes el Twitch Por si quieres apoyar No puedo prometer Que por suscribirte Vayas a echar un polvo Pero oye Pues no sé A lo mejor puedes financiármelos a mí Dicho esto Tienes también el Instagram Donde aviso a los directos Donde grabamos Muy probablemente El vídeo que acabas de ver Donde finjo ser normal Y Twitter Donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte Soldados Y Sainara Y podría dejar este outro Para más vídeos